Se realizó un allanamiento en el domicilio ubicado en el pasaje Miguel de la Torre a 1200, con resultados positivos donde se procedió al secuestro del vehículo que había sido sustraído el día 17 del colite mes y año, a horas 3 aproximadamente, en el cuarto mirador del Cerro San Javier, donde la víctima fue despojada del dicho rodado y otros elementos por cuatro sujetos armados mediante amenaza. Es dable hacer resaltar que la investigación estuvo a cargo del personal de investigaciones de Llerbuena. También se han realizado otras medidas judiciales en el transcurso de la semana próxima pasada en el barrio del San Miguel Tucumán, conocido como Juan 23, conocido como La Bombilla. Eras dos personas del sexo masculino que se encontraban sacando autopartes. Uno es mecánico y el otro es ayudante mecánico. En este caso el ayudante mecánico es el hijo de la propietaria del domicilio. Con conocimiento de las autoridades fiscales correspondientes, quien han ordenado el secuestro de los dos vehículos, que hay dos vehículos, el que fue sustraído el día 17, y otro vehículo que recibió el autopartes, donde iban a poner el autopartes del bien robado.